Y una vez más, me viene, que es Pasito, ni la Martita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Traorizo, con cuerpo bonito, ella, sigue comiendo la Marta, no ves Matita, 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 a ver, los que vengan, con eso que dice, la Marta, se mueve para que se mueve para, 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 que Para de bailar Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Y una vez más me viene Y el pasito y la martilla Y la martilla número 2 Dj Salero, Dj Raulizo Con fuerza con eso Ella sigue comiendo la marcha No vengo a chichar, no vengo a chichar 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 A ver, los primeros están chichando De donde dice la marza Se mueve para 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 La caquita de la marza, viva Viva, viva Y mueva la marza, mueva, mueva Y mueva la marza, mueva, mueva Y mueva la marza, mueva la marza Y mueva la marza, mueva la marza Y para vos Vuelve La artesina Con derecha Para de bailar Bailar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahora Ahora Si viene DJ Zadeo ¡Viva! 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 ¡Viva!